Y otra vez, de Garupa Misiones, Poemios Piensa bien si tú quieres dejarme Piensa bien si te quieres marchar Piensa bien si es que ya no me quieres Si es en serio que ahora te vas Piensa bien si es que vas a dejarme Piensa bien, piénsalo bien Piensa bien si tú vas a dejarme Si vas a olvidarme Piensa bien, piensa bien Y enfrenta mis ojos Luego me dices ya te olvidé Piensa bien si existen las huellas De todos los besos que te dejé Piensa bien si dentro de tu alma Conservas la calma cuando yo no esté Piensa bien si me vas a dejar Piensa bien si es que quieres dejarme Piensa bien si te quieres marchar Piensa bien si es que ya no me quieres Si es en serio que ahora te vas Piensa bien si es que vas a dejarme Piensa bien, piénsalo bien Piensa bien si es que vas a dejarme Si vas a olvidarme Piensa bien, piénsalo bien Piensa bien si enfrenta mis ojos Piensa bien si enfrenta mis ojos Luego me dices ya te olvidé Piensa bien si existen las huellas De todos los besos que te dejé, pensalo bien Y dentro de tu alma conservas la calma cuando yo no esté Gracias por ver el video